Un gol por bando, así quedó el compromiso este domingo entre los Guerreros del Sur y el Municipal Liberia. Ese resultado de la jornada 13 lo hizo descender en la tabla de posiciones hasta el quinto lugar con 20 puntos, tomando en cuenta también los marcadores de los otros compromisos. Pienso que el empate igual está bien, lo que hicimos los dos equipos, porque Liberia es un rival que no se entrega nunca, que lucha siempre, y nosotros tuvimos lo nuestro, pero no pudimos materializar el buen juego, lo que tuvimos por muchos momentos en el arco rival. Eso que el primer tiempo sí tiene que ser como realmente debería ser el resultado, debería haber salido 2-0 a favor de Pérez y terminamos salvándonos nosotros de la llegada de Pérez. Cabe indicar que el 4 de marzo en el Reducto Generaleño, los Guerreros del Sur reciben a su similar de la Universidad de Costa Rica a partir de las 4 de la tarde.